La plena es una cosa que llevo dentro de mí. Con ella yo canto mis alegrías y mis sufrimientos. Pero vamos a enseñarle los toques, varios toques de plena que hay, para que sepan que la plena se toca de muchas formas. Y vamos, tenemos tableteo, un teclavo, tenemos corrida y lento. Vamos a principiar con una plena. Tableteo, se llama Qué bello es mi Puerto Rico, y dice... Qué bello es mi Puerto Rico, y qué lindo es mi San Juan, dormida en el Mar Caribe, con la río Tentunda. Qué bello es mi Puerto Rico, y qué lindo es mi San Juan, dormida en el Mar Caribe, con la río Tentunda. La madre España dejó, hidalguía y tradición, y como puertorriqueño, por eso la quiero yo. Qué bello es mi Puerto Rico, y qué lindo es mi San Juan, dormida en el Mar Caribe, con la río Tentunda. Qué bello es mi Puerto Rico, y qué lindo es mi San Juan, dormida en el Mar Caribe, con la río Tentunda. Y ahora, seguimos con la plena punta de clavo, que dice... De noche en el polo norte, de día en el Miramal, Josefina se fue pa' Guayama, y Julio Ponce se le va detrás. De noche en el polo norte, de día en el Miramal, Josefina se fue pa' Guayama, y Julio Ponce se le va detrás. Ay, con la pena que le dice, Josefina, tu mira pa' atrás, con la pena que le llama, Josefina, tu mira pa' atrás. De noche en el polo norte, de día en el Miramal, con la río Tentunda. Y ahora vamos a una plena ligera, o sea, corrida, que dice... María Antonia, ay, yo soy el rumbero del barrio mejor. María Antonia, ay, yo soy el que toco la plena de amor. María Antonia, ay, yo soy el que toco y que bailo, mi amor. María Antonia, ay, yo soy el que toco la cima de amor. María Antonia, ay, yo soy el rumbero del barrio mejor. María Antonia. Y ahora vamos con la plena que dice, lenta que dice No llores corazón que yo te quiero No llores vida mía, tú eres mi anhelo No llores corazón que yo te quiero No llores vida mía, tú eres mi anhelo Ay, tú eres mi anhelo corazón y por si yo me muero No llores mi vida corazón que tú eres mi anhelo No llores vida mía, 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 tú eres mi anhelo Y ahora cómo se escriben las plenas Se escriben de tres líneas y el terminal es masincopada Y entonces escribimos en dos líneas y escribimos en cuatro líneas La segunda línea viene haciendo juego con la última línea Por eso se llama de cuatro líneas Vamos a principiar con la finca de café que dice Dile a María si la ve, ay dile a María si la ve Dile a María si la ve que yo tengo una finca de café Dile a María si la ve, que yo tengo una finca de café Que yo tengo tomate, pimiento, que tengo cebolla que se fre. Dile a María si la ve que yo tengo una finca de café. Dile a María si la ve, que yo tengo una finca de café. Y seguimos con la de dos líneas que dice a la cañona. a la cañona y a decir, dice así, dice, no quiero mujeres que me paten a la cañona. Yo no quiero mujeres que me traten a la cañona. Yo no quiero mujeres que me traten a la cañona. Yo no quiero mujeres que me traten a la cañona. Ay, yo no quiero que me obliguen a que la vista a la moda, que le compre pantalones y también traje de cola. Ay, por eso. Y ahora vamos a la de cuatro líneas, que dice, una placa que dice a la orillita del río, y vamos a la orillita del río, a la cantera que dice a la orillita del río, debajo de una ramada, ayer la noche serena, la luna rompo una casa. A la orillita del río, debajo de una ramada, ayer la noche serena, la luna rompo una casa. El sol antes de día, también le da una mirada, y una brisa juguetea, que viene de la montaña. A la orillita del río, debajo de una ramada, ayer la noche serena, la luna rompo una casa. A la orillita del río, debajo de una ramada, ayer la noche serena, la luna rompo una casa. Hay muchas versiones donde nació la plena, donde es el origen de la plena. Pero el origen de la plena es en Ponce, en la joya del castillo. Allí donde Juan Tandón tenía un negocio, donde él vendía frituras, y la gente para vender, él ponía a cantar plena. Ahí fue que nació la plena, se recorrió por todo el mundo, pero por ahí fue que nació la plena. Y para recordar estos tiempos, vamos a cantar una plena. De ese tiempo, se dice, tumbador, tumbador, allá viene el tumbador, ay, tumbador, tumbador, allá viene el tumbador. Ay, tumbador, 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 allá viene el tumbador. Allí viene el tumbador, 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 allá viene el tumbador.